A partir del 1 de mayo están a la venta los cartones y hasta el 6 de junio, creo que eso es un mes exacto los que compren ese cartón van a participar en un sorteo especial por un televisor de 42 pulgadas, un LCD la idea es sortarlo antes del mundial y un mes antes del bingo el bingo va a ser el 12 de julio en el ex galpón de la sociedad rural sobre la ruta 40 en la esquina entre Buzzi y Urzulipé el costo del cartón es de 200 pesos y va a haber 250 mil pesos en premio distribuido a lo largo de 12 jugadas quizá lo más importante es que la última jugada va a haber dos muy especiales la sexta y la doce, bueno la duodécima va a tener 100 mil pesos en premio todavía no lo definimos pero es muy probable que sea 20 mil a la línea y 80 mil al cartón lleno y en este caso cartón lleno va a haber único ganador uno solo, un solo ganador el sistema es exactamente lo mismo cuando se hizo lo del auto puede haber más de un ganador en la lotería pero para el cartón lleno en estas dos jugadas especiales que es en las que juega solamente cartón lleno va a haber un único ganador así que esa noche alguien se va a llevar 80 mil pesos del galpón de la sociedad rural la modalidad después para desarrollarse más o menos va a ser similar al último sí, sí, son 12 jugadas en dos juega el cartón madre solamente después hay otras seis en las que juega el cartón madre pero se venden adicionales y cuatro especiales sumamos dos más y dos especiales con premios muy pero muy importantes comenzará, va a comenzar más temprano se van a abrir las puertas a las 7 va a comenzar a las 8 de la noche es 12 de julio, es pleno invierno creemos que también va a haber un espectáculo artístico lo estamos trabajando eso y de acuerdo a la venta que vaya a haber va a haber otras novedades porque si se vende la cantidad que se está esperando el salón no se va a poder utilizar como se utilizó la última vez o sea, en sentido horizontal sino va a ser vertical a lo largo y eso va a hacer que tengamos que sumar más pantallas gigantes bueno, algunas modificaciones para que la gente pueda ver porque hay que tener en cuenta que va a haber gente que va a estar a 80 metros del escenario eso son, bueno, quizá las novedades más importantes y otra cosa que es fundamental es que en esta edición van a salir a la venta no solamente en las ceras porque las veces anteriores hacíamos, el primer mes se vendía solamente en las ceras y los meses siguientes se sacaba a los pueblos vecinos ya se suma Marcos Paz que va a tener más o menos unos 8 o 10 puestos de venta y Navarro que va a tener 5 puestos de venta así que la gente tanto de Marcos Paz como de Navarro que está viniendo mucha va a tener posibilidad de comprar el cartón va a tener posibilidad de comprar el cartón desde el primer momento ¿el cartón se tiene que pagar todo junto? ¿hay alguna posibilidad de financiación? no, el cartón consta de dos partes tiene un cupón y el cartón en sí uno puede pagar en dos veces entonces cuando paga los primeros 100 pesos o 50, porque puede pagar 50 pesos y reservar el cartón se le entrega el cupón inferior y cuando termina de pagar se le entrega el cartón así que tranquilamente tiene que estar pago para el momento del sorteo y tiene que estar pago para el 6 de junio si quiere participar del sorteo contado